¿Cuál es la pregunta más rara que te han hecho? Esa seguro sí, debe haber algo por ahí que recuerdes. Si fue muy rara, sí la debes recordar. Pues no, es que siempre preguntan lo mismo. Ah, chale. Hazme una pregunta rara, tú. Bueno, pues es que estaba la del K-Pop, pero bueno, si pudieras tener... Pero Tony, bienvenida al Tercas Iglu, bienvenida al programa 21.2, porque se nos cayó la semana pasada. Pero bueno, la gente no lo sabe. Yo tuve la oportunidad de entrevistarte hace seis años, eso hablábamos la semana pasada, en otro proyecto que traía. En ese caso era de contar historias, era como contar distintas caras del invitado. En el Tercas Iglu se trata de traer gente terca, terca en el buen sentido, terca en el sentido de que busca encontrar la forma de hacer su pasión, que en tu caso evidentemente es la fotografía, entre otras cosas. Y bueno, al menos en tu caso eres una persona que ha logrado vivir de ello, no siempre pasa, también no solo buscamos traer gente que ya viva de su pasión. Pero bueno, Tony, la vez pasada, justo un poquito antes de que tuviéramos que posponerla, te preguntaba, se ha hablado mucho de esto, y sabemos que empiezas tomando fotografías en el Foro Alicia, sabemos que las subías a MySpace, sabemos que incluso inicia como un, por así llamarlo, un hobby o algo que te gustaba, pero que no veías como, por así llamarlo, tu profesión. ¿Cómo es esa transición a que la fotografía se convierta, y corrígeme si estoy mal, en esa pasión más grande que tienes? Porque si no me equivoco, ¿es lo que más te gusta hacer? ¿O hay algo que todavía te apasione más? Gracias por este host, Chami. No, pues sí es lo que más me gusta hacer. ¿Y cómo se vuelve tu pasión favorita? O sea, ¿cómo se vuelve lo que más te gusta? Pues no sé, o sea, como dices, empecé como hobby, y supongo que lo fui haciendo cada vez más, y fui mejorando y así, y me di cuenta que era algo que me gustaba, y ya después también encontré la forma de poder hacerlo todo el tiempo, cuando ya encontré cómo monetizar, digamos, lo que hacía. Claro, que es de una de las partes más difíciles, y creo que también es un buen inicio, porque lo comentaba, tristemente no todos logran monetizar su pasión, afortunadamente hay gente que logra, además de hacer su trabajo, disfrutar de esta pasión. Pero en tu caso, ¿qué le aconsejarías a una persona que busca monetizar lo que le apasiona? Entiendo que es muy distinto, entiendo que no hay una fórmula, pero ¿qué consejos le darías tú que crees que pueden servirle como para que vaya buscando como ese camino que, perdón por la redundancia, lo encamine a poder vivir de esto? Pues primero que piensen que no, o sea, que tienen que cobrar por su trabajo, aunque sea, aunque lo hagan de hobby, si alguien les dice, oye, toma fotos de mi bebé, pues les dices, órale, va, pero págame, ¿no? Sí, claro. Entonces ya con eso puedes ir consiguiendo dinero. Claro. Sí, como no regalar tu trabajo. ¿Tú nunca regalaste tu trabajo? ¿Desde un inicio? O sea, hay veces, por ejemplo, el otro día me dijeron, oye, está este hospital de ortopedia para niños que no tienen recursos y necesita ayuda, o sea, hay veces en que sí decides regalar o no cobrar porque es para alguien que lo necesita, ¿no? O sea, es como algo sin fines de lucro. Sí, claro. Sí, pero digo, es distinto hacer algo que es una especie de, por así llamarlo, de donación, que, no sé, que llegue tu primo y te diga, oye, tengo una fiesta mañana y no hay fotógrafo, ¿no? O sea, pues, nunca regalaste tu trabajo fuera de algo que era para ayudar, que está muy chido, ¿no? Obviamente, o sea, esa se me hace una buena causa. O sea, por ejemplo, he ido a conciertos donde, o sea, como si fuera prensa, voy al concierto y tomo las fotos y le digo al grupo, oye, voy a tomar fotos en tu concierto. Y ya, este, no les cobro, pero obviamente no les paso los archivos en alta. Y yo esas fotos las uso para generar contenido. Claro, sí, a final de cuentas hubo un intercambio. Sí, claro. Ah, exacto. Sí, justo. Y ya después yo generaba dinero con mi página, ¿no? Usando esas fotos. No, o sea, no trabajaba sin yo recibir algo a cambio, ¿no? Claro. Aunque no lo cobrara así tal cual, pero de alguna forma hacía algo para recibir algo a cambio. Claro, creo que de hecho ese es un muy buen consejo si buscas monetizar tu pasión, ¿no? Porque al principio es también difícil cobrar de algo que tal vez, pues no creo que nadie, por ejemplo, alguien que quiere dedicarse a la fotografía, difícilmente vas a tener el book que tienes tú después de tantos años de trabajo, ¿no? Entonces, justo es una buena estrategia. O sea, busca, pues, como ese intercambio o ese beneficio, ese win-win, porque obviamente tampoco es aprovecharse. Gaby, mi novia hace una pregunta que me parece bastante buena y que tiene un poco que ver. Pregunta si hubo algún evento o concierto que te impactó de manera positiva. Es decir, que a lo mejor te hizo darte cuenta que elegiste el camino correcto. Pues yo creo que lo que estuve haciendo muchos años fue lo del recampeonato Telcel. Fue esta gira que hacían los de Telcel y estuve yendo como de 2006 a 2012, se hizo cada año. Y, pues, era ir como dos o tres meses de gira con diferentes grupos. Y estuvo padre porque, pues, aprendí a trabajar con muchos grupos y, o sea, agarré con mucha experiencia. Claro. Desde tomar cosas hasta viajar y, o sea, trabajar lejos de mi casa, cosas así. Claro. Pero, por ejemplo, también yo lo que quería hablar contigo es que creo que tu caso es distinto a muchos fotógrafos porque tienes tu sitio, Tono TV, que lleva ya un chorro de años. ¿Qué te aportó Tono TV o, a diferencia de redes sociales, no? Porque ya tienden mucho a querer usar las redes sociales para esto. Y si bien Tono TV obviamente es una página de internet, no es lo mismo que una red social. ¿Qué te aportó tener tu propio sitio? Y, no sé, le recomendarías a las personas que hoy en día que han cambiado las cosas, sigan teniendo su propio, ya sea sitio, blog, etcétera. Sí, bueno, mi página pues es como un archivo de... Sí, es una especie de blog, claro. Sí, claro. Por ejemplo, en Instagram pues nada más puedes poner así un carrete de 10 fotos. Pero, por ejemplo, si quieres buscar una foto que tomé en 2011, pues tienes que estropear así. Sí, claro. ¿No, verdad? Sí, sí, sí. Y entonces en mi página pues sí lo tengo, o sea, tengo todos los conciertos, todas las galerías y puedes buscar. Entonces está como más fácil, puedes buscar por año. Claro. Este, digo, ya nadie se mete porque a nadie le gusta entrar a las páginas ya, pero a mí me sirve. De repente digo, ay, quiero ver las fotos que tomé en 2005 de tal grupo y busco y pues ya las encuentro rápido. Claro. Y pues ahí lo voy a dejar, aunque ya no, pues ya no he generado dinero de la página y eso. Ok. Yo creo que ahí lo dejaré todo el tiempo que quiera. Ok. Pregunta Black and Blue Moon, que de hecho aprovecho para agradecerte por el host porque a ti no te había agradecido. ¿Qué es lo más divertido que ha pasado en tu trabajo? ¿Algún momento a lo largo de esta gran carrera que sí recuerdes que fue único, que fue muy divertido? No sé, incluso gracioso tal vez. Ay, pues no sé, este. Ha de haber varios. Cuando ha venido cada bar, que los llevé a, ¿cómo se llama? A Teotihuacán y a Garibaldi. Claro. Y entonces me dijeron que querían usar la máquina de toques y ya les dieron los toques y estuvo chistoso. Los toques, toques, un distintivo de México. Otra cosa que también te quería preguntar porque digo, ya alguien, bueno, mi novia te preguntaba de ese momento que te hizo darte cuenta que ibas por el camino correcto. Black and Blue te preguntaba de un momento divertido. Pero también, y digo, es parte de ser terco, por eso se llama el Tercas. Ser terco y seguir tu pasión no solo son buenos momentos, no solo es todo el tiempo estar seguro, obviamente hay dudas. ¿Hubo un momento en particular que a nivel profesional que fuera tan complicado, no sé, tan desafortunado que por algún momento lo dudaras? O sea, que por algún momento dijeras, ¿sabes qué? Tal vez debería enfocarme a otras cosas, tal vez debería dedicarme a otras cosas. Pues sí, desde el año pasado ha estado súper chafa como todo para los fotógrafos. Sí, claro. Porque hay mucha gente que lo hace gratis, pues nadie quiere pagar bien. Desde el año pasado yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque no estoy ganando lo suficiente. Claro. Y luego llega la pandemia, entonces peor aún, ¿no? Sí, claro. Entonces justo ahorita estoy pensando, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y ¿cómo ha sido este proceso? Digo, ahorita que tocas el tema de la pandemia, ¿cómo ha sido este proceso de adaptarse y de ir solucionándolo, no? Porque pues digo, llevamos ya en esto, creo que alrededor de nueve meses. Por cierto, saludos a Terry Cannon, gracias por ese follow. Pero no sé, también cuéntanos, y creo que también esta es una parte importante de esta entrevista, porque Terry te ha entrevistado mil veces, es muy complicado sacar algo que no te hayan preguntado. Pero ahorita estamos en tiempos de pandemia, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Y este proceso sobre todo de buscar cómo salir adelante, ¿no? Porque es algo que a mí me ha caído mucho el 20 con este programa, que muchas veces creo que las personas que siguieron su pasión y que lo han logrado, no la sufren. Y obviamente todos lo estamos sufriendo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo la has hecho para salir adelante? Y dos, ¿cómo sacaste ese carácter para no decaerte, no? Porque todos tenemos, y sobre todo la pandemia los trajo, estos momentos de crisis. Pues digo, no me preocupo tanto porque como toda mi vida he sido freelance, pues tengo ahorros, ¿no? O sea, toda mi vida he como, sí, ahorrado, porque no tengo un jefe que me liquide o que me dé bonos o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, no me preocupo por eso, pero sí está horrible no poder hacer lo que más me gusta, que es tomar fotos en conciertos. Claro. Y han salido algunas cosas, como, o sea, unos, un concierto Molotov, que fue un stream, este, fui a tomar fotos. Claro. Digo, el sábado, fui a tomar en uno de Fobia, se grabó en un blog de Fobia y tomé esas fotos. O sea, han salido varias cosas, pero pues no es lo mismo porque ahora, no sé, voy a un concierto al mes, cuando antes iba a 12, ¿no? O más. Claro, claro. Y, bueno, regresé a hacer cosas que ya había dejado hace unos años, como hacer páginas de internet y hacer cosas de redes sociales, pues dije, bueno, pues esto, o sea, es lo único que puedo hacer. Sí, claro. Y digo, estoy muy trabajando en algo que tiene que ver con música porque hago las redes de Zoe y de Fobia. Claro. Y, pues ya, a ver qué va saliendo. Y también me puse a vender fotos, o sea, impresiones de mis fotos, que era algo que no había explotado nunca. Claro. Entonces dije, bueno, es un buen momento. Y ya con eso, pues ahí voy, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Y, pues también creo que a veces es saber identificar como esas oportunidades, ¿no? Antes de entrar a la entrevista yo te contaba que justo la semana, para mí fue fuerte, fue fuerte que la semana pasada se caía el stream, sobre todo porque fue en mi contenido que más me importa. Y a pesar de que, pues fue como esta caída, lo tomé también como ese señal, ¿no? Como ese momento en el que yo te contaba, acabo de cambiar de computadora para poder hacer esto de la mejor manera. Y creo que es lo mismo en tu caso, ¿no? Supiste identificar ese momento, que creo que es lo más complicado. Algo que, bueno, algo que preguntan en el chat es, preguntaba ya, amigo, no, preguntaba primero Black and Blue Moon, que si no te dedicaras a esto, que pues digo, ya también tocaste el tema de redes sociales, además de fotografía e incluso de programación, pero si no te dedicaras a esto, ¿a qué crees que se dedicaría Tony François? Eh, pues no sé, o sea, hubiera seguido con lo de ingeniería en computación, o sea, yo hacía cosas de redes sociales desde 2007, 2008, cuando apenas empezaba. Desde antes que fuera culo. Sí, sí, sí. Y pues luego ya lo dejé, pero no lo dejé porque pues en realidad hago mis redes y pues creo que lo he hecho bien, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, me hubiera dedicado a algo así. No, pues yo sí creo que definitivamente lo has hecho bien, ¿no? Porque pues tus redes están bastante grandes. Saludo, primo, que creo que no te había saludado. Pregunta, y creo que tiene un poco que ver con lo que tocábamos de estos momentos en los que uno se cae. Pregunta, Shami, Wants to Play, que si algún día te sientes muy mal, ¿qué haces? Si tomas fotos. Antes de que me contestes, yo me atrevo a decir que estoy casi seguro que sí, salvo que te sientas súper mal, pero yo quiero también todavía como profundizar más en este tema y preguntarte, porque también se trata de dar consejos, ¿qué le aconsejas a la gente justo cuando tiene, no solo esos momentos en los que te sientes mal físicamente, sino esos momentos de crisis o de incluso de flojera? O sea, porque al final de cuentas, muchas veces radica ahí el que crezcas, ¿no? O el que seas exitoso. El hecho de que aun cuando no quieres, por flojera, hagas algo. Creo yo. Sí. Bueno, yo, a mí me ayuda mucho hacer ejercicio. Y así, aunque me sienta mal, digo, a menos que me esté muriendo de dolor de panza o lo que sea, pues no salgo, no hago ejercicio, pero si estoy triste o enojada o lo que sea, pues me levanto súper temprano y voy a correr o salto a cuerda o lo que sea, y eso me ayuda como a desestresarme. Claro. Y me gusta salir a caminar y tomar fotos, o sea, pues nada es como observar cosas. Claro. Y eso me pone de buenas. Claro. Y es algo súper sencillo. Justo aprovechando que tocas este tema, por ejemplo, yo tiendo, porque digo, muchas veces estoy en friega, yo tiendo, cuando trabajaba antes, tendía a salirme a caminar un rato. De hecho, creo que corrías por ahí, pero tendía a salirme a caminar por Chapultepec, que antes me quedaba cerca porque ya me movía de trabajo. Pero hasta la fecha intento salir a caminar. Yo dos semanas sin hacerlo, pero en las mañanas salí a correr. Considera que, bueno, no sé, ¿qué tanto aconsejarías tú que aun cuando estás en friega, encuentres la forma de tomarte esa hora, ¿no? Esa hora que igual ya haces ejercicio o esa hora que, no sé, que te pones a jugar videojuegos, lo que sea. ¿Qué tanto le aconsejas a la gente que no importa qué tan en chinga estés, te tomes una hora al día, por así decirlo, para hacer algo? ¿Qué tanto crees que ayuda? No, pues sí, ayuda mucho. Te digo, yo lo hago, aunque me acueste tarde. O sea, trato de tener siempre como la misma rutina y levantarme, no sé, entre cinco y media y seis y media de la mañana. Claro. Y hacer mi hora a hora en medio de ejercicio, porque también si lo dejo para después, ya tienes mil pretextos. Entonces, que, ay, no, tengo que trabajar, tengo que ir a desayunar. Y lo dejas pasar. Entonces, mejor que sea lo primero que hagas en el día. Sí. Y te vas a sentir mejor y pues ya. Y luego lo más difícil es ese momento en el que te rindes, ¿no? O sea, cuando después de aguantarte tres semanas de despertarte, te tomas ese día que dices, bueno, hoy sí descanso. De ahí es súper difícil retomarlo o no. No sé cuál sea tu experiencia, pero a mí me ha pasado. Sí, es horrible, es horrible. No, no se rindan, amigos. Digo, yo llevo muchos años levantándome muy temprano. O sea, me levanto sola, sin despertador. Ay. Pero, pues, es el chiste como, o sea, acostumbrarte y ya. No te va a costar trabajo. Claro. Oye, y hablando, bueno, ya que el tema, la entrevista se entra también, tu pasión por la fotografía y que, pues, hablábamos también de momentos de crisis. Llevas muchos años haciéndolo. Generalmente, cuando la gente lleva muchos años haciendo cualquier tipo de cosa, e incluso, no sé, por ejemplo, con videojuegos o con lo que sea, llega un punto que te aburres. Es como un aburrita en algún momento. Sí, pues sí, de repente te cansas. ¿Cómo la haces tú para recuperar la pasión por la fotografía? Cada vez que como que medio baja tantito o que se quiere escapar la pasión, ¿cómo la recuperas? ¿Cómo la has hecho tú a lo largo de estos años? Para recordarte que, a final de cuentas, es de lo que más te gusta hacer. Pues, por ejemplo, a veces me da flojera ir como a, pues, al Corona Capital y todos estos eventos muy grandes donde meten a 100 fotógrafos y no puedes como ni moverte en la barricada. O sea, que está muy cómodo ya. Y entonces, cuando pasa eso, pues, trato de ir otra vez a conciertos muy chiquitos. Ok. Cuando voy a los shows estos de punks y de otras cosas, digo, siempre voy, pero sí me ayuda mucho como ir a estos eventos donde también puedo tomar fotos del público y de otras cosas. Y sí me sirve para distraerme y como acordarme de todo lo que me gusta, ¿no? De ir a tomar fotos. ¿Qué otros? Y ahorita en la pandemia estuve, bueno, he estado tomando unas fotos de cholos. Sí. Que no había podido tomar fotos de cholos y al fin ya los, o sea, pude conocer algunos y conocer un poco de su cultura. Entonces, estoy con eso ahorita. Claro. Digo, si alguien todavía no sigue a Tony, justo acaba de aparecer su Instagram en el chat para que puedan ir viendo también algunas de sus fotos ahí. Tony, justo ahorita que comentas esto de que, por ejemplo, ahorita estáis como este, por así llamarlo, proyecto de que has estado fotografiando cholos, yo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Muchas veces, ya es mucho menos, pero hace muchos años la gente todavía te gasillaba solo en fotografía de conciertos, ¿no? Y ya estás mucho más allá. Has hecho fotografía de muchas cosas. ¿Qué, digo, los conciertos entiendo que te gusta fotografiarlos, en parte también por este amor que sientes por la música? O sea, yo sé que te gusta la música. ¿Qué otro tipo de temas son los que tú, cómo englobarías los otros temas que te gusta fotografiar? O sea, ¿qué características tienen, no? Porque, digo, yo he visto cómo, no sé, te gusta, hace poco fotografiaste, perdón si me equivoco, de Santo, creo que fue cuando a San Juan hasta dio gusto. Y, bueno, también he visto cómo has fotografiado temas de la Santa Muerte, he visto, no sé, sí he visto, obviamente, como este tipo de temas que te gusta fotografiar, pero ¿cómo englobarías tú qué más te gusta, qué otras cosas te gusta fotografiar, ¿no? Además de conciertos, ¿cómo los encasillarías? Pues, en general son cosas que pasan en la calle, o sea, pues, fotografía documental, no sé, fotografía urbana, no sé. Este, pues, sí, como fotografía documental. Que digo, lo de conciertos también es fotografiado. Sí, a final de cuentas es documental. Lo que está pasando. Ajá. Pero sí, me gusta mucho, te digo, salir a, o sea, caminar y pasear como por la ciudad y conocer varios lugares. O sea, no solo conocer así la Condesa y la Roma, ¿no? O sea, como ver en diferentes zonas. Sí te has movido a zonas que no se mueven muchos. Sí, ¿no? Sí, nos queda claro. Es que hay como, hay distintas realidades en la ciudad, ¿no? Y eso me, pues, me llama mucho la atención. Claro. Preguntaba Black and Blue Moon que si en tu trabajo no, no te ha tocado pasar o ver algo que te haya hecho sentir triste. Pues, sí. Este, bueno, hace mucho fui a, fui a Haití en 2010. Cuando fue, después de un temblor que hubo, y nos llevaron así como a unos orfanatorios y a, pues, a unos refugios, ¿no? De gente que se había quedado sin casa y, pues, sí, estuvo horrible. O aquí, cuando fue el temblor de 2017, mi calle quedó destruida, así. Sí, claro. Y entonces, o sea, había varios edificios medio cayéndose. Este, bueno, uno como a dos cuadras y se cayó, hubo muertos. O sea, pues, sí, sí he visto cosas así. Digo, todos hemos visto cosas feas. Claro. Oye, y aprovechando que tocas este tema, algún invitado que tuve en el pasado fue, y no sé, seguramente lo conoces, fue Daniel Ojeda, que ahorita es fotoperiodista en el Heraldo de México. Y platicábamos un poco también de este tema, ¿no? Nos contaba como, tanto de la vez que tomó fotos con el tema del terremoto, como, bueno, él también ha hecho fotos relacionadas con el narcotráfico, entre otros temas. Temas, perdón. Y ya lo que me preguntaba era, y te lo pregunto a ti también, es cómo definir como fotógrafo, hablando de este tema documental, en qué momento, cuando está sobre todo ante sucesos, pues, así, en qué momento sacar la fotografía que justo, a final de cuentas, también documenta, ¿no? Y va a quedar como un hecho de lo que, bueno, como una prueba de lo que pasó, pero cómo tener el criterio de saber en qué momento tomar la foto y tal vez en qué momento no. O sea, ¿cómo le hiciste tú en estas situaciones incómodas o tristes, más bien, no incómodas, tristes, para saber cuándo tomar la foto y cuándo, pues, no era momento, ¿no? Pues creo que, o sea, te das, es que no sé cómo explicarlo, pero, pues, con la experiencia vas como, tienes como este instinto para saber eso, o sea, para saber cuándo sacar la cámara. Yo no creo que voy a tomar fotos en el hospital, este, había un niño ahí que le estaban haciendo algo en la pierna, el niño lloraba así, gritaba, y me decían ahí, tómale fotos, y yo, no, no voy a tomar fotos. Sí, no, no sé, pobre niño. ¿Por qué lo voy a tomar una foto, no? Sí, claro. O sea, estar como, este, o sea, saber qué es lo que va a sentir la otra persona, si se va a sentir, o sea, como, hacer que la otra persona se sienta respetada, ¿no? Todo el tiempo. Yo creo que eso es lo básico. Claro, sí, sí, el respeto es. Sí, creo que es un buen valor para contemplar cuando estás tomando la foto. Preguntaba a mi novia Gaby que si recomiendas algún documental sobre fotografía o en general. Pues, en general, ahorita estaba viendo de una secta, bueno, una cosa que se llama Nexium, que apenas metieron a la cárcel al líder. Sí. Ajá. Vi la serie de HBO que se llama The Vow, está buena, y luego salió otra que se llama, bueno, una chava que estaba ahí en la secta hizo otra serie que se llama Seduce, y ahí explica, o sea, varios expertos como en sectas y cultos, explican cómo los líderes de las sectas manipulan a la gente, porque tú dices, ¿cómo demonios la gente termina ahí, no? Sí, claro. O sea, se te hace algo increíble, pero en esta serie explican súper bien, o sea, cómo alguien súper inteligente puede terminar ahí, porque te lavan el cerebro, básicamente. Sí, claro. Estos dos están muy interesantes. Y luego vi otro de Netflix, se llama My Octopus Teacher, que es de un puñor que vive en, creo que en Sudáfrica, no me acuerdo dónde, y se encuentra un pulpo en el mar, y se hace amigo del pulpo. Entonces lo graba durante un año, y está increíble, porque tú crees que un pulpo jamás va a tener contacto con un humano, y te das cuenta que sí. Claro. Son súper inteligentes y así. Ok, y ese, sobre todo el último, no lo había escuchado, pero los tres suenan muy bien, no los he visto. Y el tercero todavía además, me suena todavía más interesante a mí, porque ese de plano nunca lo había escuchado, y suena muy chido. Algo que igual yo quería preguntarte, ayer que hablábamos un poco de cuándo tomar una foto y cuándo no, bueno, justo a mí me pasó, porque yo estudié comunicación, y los maestros de fotografía tienden a mandarte tomar fotos a todos lados. ¿Has tenido momentos, digo, tal vez en conciertos no pasa, pero has tenido momentos o situaciones en las que ciertas personas reaccionan mal cuando uno le toma la foto? Porque digo, hablábamos de que tienes que tomarla desde el respeto, pero también nunca falta quien reacciona mal. Ejemplo, yo platicaba con mi novia que hace poco, bueno, hace muchos años, de hecho seguro fue más o menos cuando te entrevisté, en la universidad, alguna vez con una señora que vendía tortas de chilaquiles, tuve un problema porque fotografía a la gente, ni siquiera a ella, ella pensó que fue a ella, y uy no, me hizo borrar las fotos y fue un desmadre. ¿Has tenido como ese tipo de situaciones? Pues no, por suerte no. O sea, sí trato como de, como decíamos, o sea, sé cuándo debo tomar fotos, cuándo no, si no estoy segura, pues mejor pregunto, porque hay veces que sí las tomo sin preguntar, pero... Sí, no, claro. No, nunca, nadie me ha dicho así de, oye, te voy a matar por tomar una foto. No, bueno, digo, afortunadamente la de las tortas tampoco me amenazó de muerte, pero sí se puso muy intensa. O sea, saludos Herbal, saludos hasta Puebla, bienvenido de vuelta. Bueno, dice Black and Blue que ya te dio follow, Tony, entonces, bueno, ahí hay un follower más. No sé, también algo que, bueno, justo te comentaba, ¿no? Bueno, antes de tocar ese tema que iba a tocar, algo que te platicaba es que has tenido muchísimas entrevistas, Tony, afortunadamente eres una persona accesible que generalmente tiende a hacer esto, de hecho, yo no solo te entrevisté una vez en Rubik, alguna vez con un proyecto de un, más adelante, no sé si recuerdas, pero también me ayudaste con uno, uno de una revista digital que estábamos haciendo y demás. No sé, lo que quiero preguntar es más o menos por qué tiendes a, a hacer esto en el sentido de que si, si tú consideras que hay como una especie de karma que también, si obras bien te va bien, ¿no? Porque la neta es que ya, la neta es que ya con el tamaño que tienes, ya con la gente que te conoce, no tendrías por qué dar tantas entrevistas, ¿no? O no tendrías por qué darlas a veces a medios más pequeños. A final de cuentas, si bien entiendo que no lo estás haciendo para que te ayude, yo entiendo que lo estás haciendo porque pues simplemente eres una persona que afortunadamente tiende a hacer esto, ¿consideras que sí, que algo que te ha ayudado a lo largo de tu vida y algo que aconsejarías a la gente es que si el cliché de que actuar bien al final te otorga recompensas, ¿es cierto? Sí, pues sí, totalmente, o sea, digo, a mí, a mí me gustaría, ah, trato a la gente como me gustaría que me, que me trataran, ¿no? Entonces, sí está horrible escribirle a alguien así, de ay, ayúdame, y que esa persona ni siquiera lea tu mensaje, ¿no? O que lo lea y no te responda, esto es más feo. A fin de cuentas, no me cuesta nada hacer esto, digo, y más ahorita con los zooms y todo esto, pues es más fácil. Sí, es más fácil, eso sí, sí, no, claro. ¿Y alguna vez? No, o sea, no, 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 cuéntame, cuéntame, y ahora te pregunto, no te preocupes. No voy a, no voy a perder así mi tiempo, ni me voy a morir si acepto una entrevista, o sea, a mí, pues digo, lo hago con gusto, está, está padre. Claro, y ahorita que hablas de puertas que se cerraron, ¿alguna vez te pasó, eh, que alguien que te, y no es contar cómo fue nada más, eh, si sí o si no, ¿alguna vez te pasó que alguien que te cerró una puerta, eh, después, eh, no sé, por ejemplo, tú le, eh, tocó a la tuya y tú sí le abriste tu puerta, o sea, es decir, alguien que en su momento no te quiso ayudar, después vino a pedirte ayuda, ¿alguna vez te pasó algo así? ay, no sé, pues seguramente sí, pero no, no me acuerdo. Bueno, ¿y qué harías, qué harías? Y ahorita digo, seguramente ha habido puertas que se te cerraron, si alguien que te cerró una puerta, eh, que además lo hizo tal vez con, eh, bueno, tú crees que lo hizo con mala gana, llegar a tres años después a pedirte que tú le ayudaras, ¿lo harías sabiendo que no te quiso ayudar por, así llamarlo, por ojete y no porque no era el momento o cualquier otra explicación? Sí, sí lo ayudaría para que se saque más de onda, así de, ay, ¿por qué me ayuda si yo la traté mal? Sí, sí, claro. No, pues muy buena filosofía, ¿no? Cualquiera tiene ese carácter, Tony. Eh, oye, hablando de tu carrera que mencionabas, eh, hace rato, eh, que no se habla mucho de esto, digo, no hablo de la carrera como fotógrafa, hablo de la carrera que tal cual estudiaste, eh, ¿qué te lleva a estudiar esto? y a final de cuentas también lo considerarías una pasión, considerarías una pasión, eh, hasta la fecha, esta, es, ¿cómo llamarlo? Pues sí, esta profesión, o, o era una pasión en su momento, pero mutó. Pues era como, en su momento, porque me gustaba, este, te digo, hacer animaciones en Flash, y como yo aprendí a programar bonita, hacer cosas en la computadora, ¿no? Claro. Y, entonces, primero me metí a estudiar contaduría y administración de empresas. Sí, claro. Y, y pues me dijo, no, era lo mío, y, pero mi mamá de todos nos quería que estudiara en esa escuela, este, algo, ¿no? a fuerza. Entonces dije, bueno, voy a ver qué otras carreras hay. Y ya vi que había ingeniería en computación, dije, bueno, pues sí, me puede servir más, ¿no? Entonces ya me metí en ingeniería, y este, digo, al fin, o sea, estudié en ITAM, y el enfoque que le dan era más como, para trabajar en una empresa, y que enseñaban como, sí, para ser oficinista, a fin de cuentas. Sí, claro. Y, y, pues eso ya tampoco me gustó mucho, pero yo justo, en ese tiempo empecé, usted iba a hacer cosas en flash, animaciones, etcétera, y empecé a trabajar en, en eso, y entonces, pues más bien lo fui llevando por ahí, y, digo, siento que no aproveché bien todo lo que aprendí, porque, pues en el ITAM me enseñaron, este, robótica, este, inteligencia artificial, así, y lo dejé ahí, como que, pues no, no profundicé en el tema, y mis compañeros de clase, pues sí, sí siguieron en eso, y ahora veo que, pues hacen mil cosas, ¿no? Claro. Relacionado con eso, pero bueno, yo estoy feliz con el camino que tomé. Claro. Y me sirve algo, por ejemplo, hacer páginas, seguir haciendo páginas, este, ser como autosuficiente en ese aspecto, y, este, si, si, si necesitas algo en la computadora, pues lo puedo hacer yo, y no tengo que hablarle así a, Sí, claro. a alguien que sepa de computadoras, o sea, entonces sí, sí me sirve. Claro. No, sí, y también creo que es importante eso, o sea, generalmente todo te aporta, ¿no? De una u otra forma y nunca sabes cuándo, pero llega un momento en el que tal vez te sirve. Algo que también comentabas al inicio de la entrevista es esta parte de que pues siempre has sido freelance, ¿no? O sea, de que, porque, bueno, no fue al inicio, ¿no? O sea, cuando hablábamos de la pandemia, pero siempre has sido freelance, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿qué harías si tuvieras que godinear? O sea, si en algún momento de tu vida, por la razón que sea, tienes que ser godines, ¿cómo crees que te iría en el sentido de cómo estarías tú? ¿Estarías feliz? ¿Crees que no? No sé, y también, ¿qué opinas de esto de ser godines? Que, por ejemplo, en el programa anterior que tenía con este Arturo, tú sabes, no sé si recuerdas, pero Arturo tendría más a hablar mal de godinear. Yo no hablo mal de godinear, pero hay gente que no está hecha para esto. ¿Tú cómo crees que te iría a ti siendo godines? Pues digo, me costaría trabajo al principio porque llevo 20 años trabajando en mi casa a la hora que yo quiero, ¿no? Pero yo creo que sí lo podría hacer porque aunque trabaje en mi casa, pues tengo como una estructura y horarios y una rutina, o sea, no me cuesta trabajo seguir horarios y rutinas, entonces si me dicen, nada, tienes que trabajar de 8 a 5, pues lo haría, o sea, ok. No importa. Hablando de eso y matando, entre comillas, porque no es necesario matar el sueño, pero a toda esa gente que cree que cuando eres freelance no tienes horarios o que no sé, que al final de cuentas muchas veces tienden a pensar que haces mucho menos, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo es ser freelance? Más allá de lo que todos sabemos que es uno batallar por conseguir el dinero, ¿no? Porque el ingreso nunca es el mismo, o sea, un mes puedes tener un ingreso muy bueno y un mes no tener chamba, pero ¿cómo es en realidad ser freelance? O sea, cuéntanos, o no sé, cuéntanos cómo es en realidad y mata los estereotipos que existen o confirma los que sean ciertos, ¿no? ¿Cómo es ser freelance? ¿Cómo describirías ser freelance? Sí, digo, es difícil porque tienes que invertir primero en la computadora, tomar en cuenta que tienes que pagar tu luz, tu internet, pues tener un lugar cómodo para trabajar, digo, aunque seas freelance, pues al final terminas trabajando con gente que trabaja en una oficina, entonces más o menos trabajas a la misma hora que ellos, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a trabajar como entre ocho y media y siete de la noche, pero lo malo es que luego esas personas dicen, ay, escribe la tonica, pues ahí está en su casa, hasta las ocho de la noche, entonces te escriben a la hora que quieran, entonces más bien tienes desde el principio como establecer límites, así de, oigan, no, el horario laboral es hasta las siete de la noche, ¿no? Sí, claro. Aunque yo sea que trabajo en mi casa, no quiere decir que soy una esclava, ¿no? Claro, que es algo que ha enfrentado también ahorita mucha gente con la pandemia, ¿no? Porque como muchos no estamos yendo a trabajar, es lo mismo, ¿no? Estás en tu casa, entonces te pido cosas a las ocho. Sí, sí, está horrible, está horrible, a mí también me churro que hagan eso. Pregunta a Black and Blue Moon que, bueno, dice que ella quería estudiar ingeniería, pero su mamá no se lo permitió, esto porque, bueno, al parecer su mamá decía que era para hombres, dice que tiene 34 años, y ya esto se está convirtiendo en una especie de, te lo aconsejando, pero dice que si crees que es demasiado tarde para empezar, o que, ¿qué le aconsejas, Tony? Pues yo, o sea, yo te diría que si es algo que en serio tienes muchas ganas de hacer, lo hagas, o sea, 34 es joven todavía, muy joven, entonces puedes estudiar y, no sé si ya, supongo que trabajas, entonces, bueno, tendrías que estudiar y trabajar, sí, claro, pero, pero bueno, si es algo que te gusta mucho, lo puedes hacer, y no importa que te tardes 10 años o 5, lo que sea, el chiste es que lo hagas, ¿no? O también, algo que no es necesario, por ejemplo, yo, yo no estudié fotografía, pero aún así aprendí practicando, entonces, a lo mejor puedes tomar nada más cursos, o saber qué parte de la ingeniería te gusta, y como enfocarte en eso, y aprenderlo tú solita, a lo mejor. Claro, que es algo también común, ¿no? Muchas veces pasa que la gente, digo, no sé cuál es el porcentaje, no tengo ese dato ahorita, pero sí pasa muy seguido que la gente termina dedicándose algo distinto a lo que estudió, pero yo tocando ese tema, aprovechando ese tema, pues justo, pues no sé, lo que quería preguntarte es, ¿cómo aconsejarías, bueno, sí, ¿cómo aconsejarías primero a una persona, digamos, ya tiene una carrera, y de repente se da cuenta que le gusta la música, que le gusta, bueno, que quiere dedicarse a la música, que quiere dedicarse a programar, que quiere dedicarse a los videojuegos, digamos que tienen la posibilidad de estudiar otra carrera, pero, ¿tú qué les aconsejarías? Que sí estudien esa otra carrera, o que se capaciten por su cuenta, o sea, no sé, tú habiendo justo estudiado algo, y luego dedicado a la fotografía, ¿cómo les aconsejarías proceder cuando tienen como estas dudas, pero pues al mismo tiempo no estás seguro, ¿no? Dices que te quieres dedicar a la música, y tal vez no, o sea, tal vez solo crees eso, y a la mera hora sabes que tal vez no va a pasar. Ah, sí, o sea, yo creo que también tienes que ser como autocrítico y realista, y decir, ah, pues sí, sí, sí soy bueno en la música, y entonces si estudio puedo ser mejor, y, y sí veo que tengo un futuro, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, hay gente que luego siento que sí tienes tus sueños así, o así, ay, voy a ser un rockstar, y pues no, o sea, sí tienes que ser realista y, y saber, pues, hasta dónde puedes llegar, este, digo, obviamente no ponerte límites, pero sí, sí, como no crear expectativas así inalcanzables, ¿no? Sí, claro, ponerlos en el suelo, sí, claro, ¿cómo le dices? yo estudié foto porque iba aprendiendo, o sea, claro, y, y digo, ahora también con internet, digo, cuando a mí me pasó esto, pues no había tutoriales ni nada, o sea, ahorita ya es como, hay mil páginas domésticas y YouTube y lo que sea, cursos, puedes encontrar cursos de lo que sea, entonces, te digo, no es necesario a lo mejor ir a estudiar foto a algún lado, puedes tomar cursos y sobre todo practicar, y pues igual en otras cosas, música, digo, habrá cosas, por ejemplo, si quieres ser doctor, pues ahí sí tienes que ir a la universidad, ¿no? Ah, estar jugando, operando, amigos. Sí, claro, aprovechando que, digo, te iba a hacer otra pregunta, pero ahorita te la hago, aprovechando que mencionas eso, ¿cuál fue el conocimiento de fotografía que aprendiste por tu cuenta? O sea, ciertos conocimientos que aprendiste por tu cuenta y que crees que se aprendan solo con la práctica, y cuáles pues sí te pueden enseñar en una clase, ¿no? Más allá de, pues digo, de obvio te pueden enseñar en una clase cómo funciona la cámara, qué es el diafragma y demás, pero, ¿qué conocimientos crees que sí solo se aprenden en la práctica o que al menos fue tu caso, ¿no? Que hasta que saliste a tomar fotos, fuiste aprendiendo. Pues digo, en mi caso, este, aprendí a tomar fotos con poca luz, ¿no? Este, sí, eso, o sea, como tomar fotos, capturar acción con poca luz, porque pues así son los conciertos. Claro. Y tener como buenos reflejos para estar como observando lo que pasa y saber cuándo tomar la foto. Claro. Oye, ¿y cómo le haces tú para aterrizarte? Porque estábamos hablando de eso, ¿no? Y a veces es difícil, cada quien tiene su fórmula. ¿Cómo le hace Tony a lo largo de su vida para, de repente, no sé, si estás fantaseando con lo que quieres hacer en el futuro, decirte, a ver, espérate, antes de hacer esto, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Oye, estás lejos de esto. ¿Cómo le haces tú para aterrizarte? No sé. Y ahorita siendo retrospectiva y pensando un poquito internamente, ¿cómo, no sé, ¿cómo piensas ahorita que generalmente le haces ya meditándolo tantito? No sé, o sea, de repente uno se pone a pensar en esas cosas solo cuando alguien se lo pregunta, ¿no? Pero, no sé, seguramente hay algo que haces y no te has dado cuenta que, que es para darte cuenta cuando estás como yéndote muy arriba y que dices, a ver, espérate, vamos con calma. Pues sí, como pensar qué es lo que estoy haciendo, este, eh, no sé, ver, digo, también ayuda, por ejemplo, si subo una foto a Instagram, pues a lo mejor, este, la gente te ponga comentarios, o sea, como está al pendiente de todas esas cosas, y, sí, no sé. No sé. No sé. El clásico cuento hasta ahí también funciona. Eh, hablando de, un poco también, retomando un poco lo de la pandemia, yo algo que quería preguntarte desde el inicio, porque, pues hablábamos, ¿no?, de que casi no hay conciertos ahorita, es ya cuando acabe todo esto, ahí, eh, digo, si quieren ser soñadores como yo por marzo, o si quieren ser realistas ahí por junio, julio, si bien nos va, eh, cuando acabe todo esto y volvamos a tener conciertos en México, ¿cuál te gustaría que fuera ese, o sea, si tú pudieras escoger ese concierto con el que vas a regresar a tomar fotos, el que tú quieras, solo que esté vivo el artista, obviamente, a qué concierto te gustaría ir a tomar fotos nuevamente, o sea, con cuál salir de esta pandemia, porque supongo que sería especial ese concierto. Pues me gustaría ver a los Rolling Stones otra vez, pero a ver si vienen, ¿no? Sí, claro, cuando vuelvan. Sí, porque uno, digo, generalmente con un artista que ya es un poco grande como ellos, uno diría, a ver si siguen vivos, pero, ah, Mick Jagger va a seguir vivo, amigos, está súper sano, está súper sano, y teniendo hijos hasta la fecha, teniendo hijos hasta la fecha. ¿Cómo le haces para no perder la práctica? Ahorita que estás en pandemia también, digo, sé que sigues tomando fotos afuera, pero, ¿cómo le aconsejarías a la gente que no pierda la práctica, no? Gente que se dedica a fotografía y que tal vez no ha salido, ¿qué le dirías tú? Para que no la pierda, o, si consideras que no se pierde, también dime, ¿no? Porque igual y tú consideras que lo conviene a partir de no se pierde. sí se pierde. Ok. Sí se pierde, o sea, tienes que, o sea, yo salgo a la calle, este, aunque sea tomo fotos con el celular, y cuando puedo, pues voy a, no sé, al centro, llevo la cámara, este, pues sí, tomar fotos en la calle, o cuando voy a tomar fotos de los cholos, de lo que sea, o sea, no tienes que tomar nada de fotos de conciertos, le tomo fotos a mi perra, este, así yo sola me tomo fotos. Claro. Pero sí, es como seguir usando tu cámara, y no abandonarla ahí seis meses, porque sí, sí cuesta trabajo, si lo dejas y la vuelves a agarrar y ya, así se te olvida casi, casi comenzarla. Sí, claro. ¿Qué consideras que es lo más difícil, al menos tú como fotógrafa, qué consideras que es lo más difícil de aprender o de dominar en la fotografía? ¿Cuál es el elemento o la característica que más trabajo cuesta hacer bien? Y no solo hacer bien, sino saber exactamente lo que estás haciendo a la hora de tomar una foto, ¿no? Lo que más trabajo me costó, yo creo que fue como encuadrar bien, digo, es algo como súper subjetivo, o sea, cada quien tiene su estilo y así, pero sí veo mis fotos de hace muchos años, y como quería hacer puros close-ups, o sea, son puros close-ups de la cara, así todo cortado, y me costó como muchos años entender que las fotos abiertas también se ven bien, y que hay que incluir otros elementos como del escenario, o sea, el fondo, igual aunque tome fotos en la calle, pues eso, incluir como cosas que le den contexto a la foto, cosas así. Claro. Bueno, ahorita que hables del contexto, tú consideras, y esto lo estoy preguntando un poco por lo que es, sobre todo el arte moderno, que la fotografía debe ser, por así decirlo, clara en el sentido de que tanto el que la está viendo como el fotógrafo, sepan qué quería comunicar el fotógrafo, o tú crees que la fotografía debería, o sea, si bien, obviamente debe cumplir con la intención del fotógrafo, tal vez ser un poco, no abstracta, pero no necesariamente tiene que entender, no porque yo esté viendo una foto de Tony, y entiende otra cosa, o sea, no sé, digo, tal vez tú querías que supiéramos que en ese momento, Babasónico se estaba rompiéndola muy cabrón, ¿no? y yo entienda que era un momento muy íntimo, por así decirlo, yo sé que es una referencia un poco burda, pero tú consideras que la fotografía, una buena fotografía debería comunicar exactamente lo que quiere el fotógrafo, o que debería estar sujeta también, o más bien, no por ser malinterpretada por una persona que la está viendo, deja de ser la buena fotografía que es, no sé si me estoy explicando, perdón, sé que fue un poco confuso, pues más o menos, sí, es que, no, bueno, si quieres responder está bien, si no intento explicarlo un poco más, a ver, explica un poco más, o sea, yo lo que voy es, por ejemplo, con obras de arte, y ha sido un debate con el arte, antes se creía que, bueno, uno que el arte debía ser bello, ¿no? pero ese es otro tema, se creía que, que tú debías entender lo mismo que el artista, ¿no? es decir, si, es un ejemplo, pero Da Vinci dibujó la Mona Lisa, tú debes entender lo mismo que Da Vinci quería comunicar con esa Mona Lisa, ¿no? ya después, hay gente que, hay ramas de personas, críticas del arte, que consideran que esto debe estar sujeto a la interpretación del que está viéndolo, incluso los artistas, ¿no? incluso hay artistas que creen que debes verlo, entender lo que ellos quieren, y hay artistas que quieren que tú interpretes, tú consideras que la fotografía debe ser, sobre todo por el tema que hablábamos de que es documental, debe ser siempre interpretada exactamente como lo que quería comunicar, el fotógrafo, o que la fotografía debería suscitar como este debate en la mente de la persona, o este análisis, y que saque sus propias conclusiones, por así decirlo. Pues yo creo que las dos cosas, o sea, digo, depende del tipo de foto, pero, o sea, sí, había una, una vez leí de una foto muy famosa, que sale un niño ahí como, como muriéndose hambre, bueno, ¿crees que está muriéndose hambre? ¿Y sale como un pulso pilote? Ajá, sí, sí, lo hemos mencionado. Como un buitre. Sí. Ajá, entonces que tú la ves y dices, ay, pobre, vino el buitre a comérselo, porque está muriendo, y, y, y la, la realidad era otra, o sea, que, pues no sé, pasó el buitre, o sea, como, en la vida real no pasó eso, ¿no? Pero, sí, hay fotos que la gente las ve, y, pues se imagina mil cosas, o, en su cabeza, o piensa mil cosas, pero en realidad no fue así, entonces, pues sí, puede haber como fotos súper engañosas, no sé. Claro. Este, pues si es una foto así, donde quieras enseñar algo, o sea, como muy documental, así estaría bien que la gente, o sea, como decíamos, que, que la gente tenga todo el contexto, y pueda saber bien lo que pasó. Claro. Aunque, bueno, con una, con una solo, con un solo cuadro, así de imagen, pues está difícil saber, todo lo que pasó antes, todo lo que pasó después. Entonces, pues sí, siempre van como a, a imaginarse algo, ¿no? Claro. Que de hecho esa foto es súper polémica, porque, no, no voy a meterme mucho en ese tema, pero, uy, hay un, un chorro de cosas sobre, sobre esa fotografía en particular, eh, algo que. O, apenas vi el, el otro día, un, un concurso de foto de Taiwán, o no sé qué, y sale una señora ahí como, una señora pobre, así, cargando una niña, no sé qué, y ganó el concurso, y resulta que tomó, que esa persona tomó la foto en un, o sea, en un tour de estos que hacen para fotógrafos, que van hacia un pueblito, y le pagan 20 dólares a la señora para que pose, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, eso pasa. Bueno, ahorita que hablas de concursos, yo, yo no sé por qué pensé que ibas a hablar de algunos de los concursos que, últimamente han llamado mi atención como, no sé, el de la fotografía animal más divertida, que, que la verdad está divertido verlas, porque, pues, justo los ves en situaciones súper incómodas, eh, pero no sé qué, ¿cuáles son tus concursos de fotografía? Bueno, tu concurso de fotografía serio favorito, porque, pues, digo, si nada más pregunto concursos, estoy casi seguro que me vas a decir Wallpress foto, o algo así, y tu concurso, y si hay algún concurso como, eh, que no es tan serio como el que te digo de animales, eh, hay un concurso de fotografías o ejercicios de animales que te guste, o sea, alguno que, que no sé qué, o que este año llamó tu atención, no sé, eh, qué opinas, bueno, y qué opinas de los concursos también, por cierto. Pues no, no me gustan los concursos. Ok. O sea, no entro a concursos. Porque, ¿sabes qué? La mayoría son como, o sea, te cobran por entrar, o sea, es como un negocio, ¿no? Es así de, ay, tienes que pagar cinco dólares por foto, y pues a ver si te escogemos, o sea, y siempre ves a los ganadores, y es una foto así como súper X, entonces no, no sé, tan raros. Claro. Y Wallpress foto, digo, entras porque registras tus fotos, no, no sé, o sea, a mí la verdad no me interesa, me den un premio. O sea, nada, entré una vez a uno de la revista NME, hace como, como ocho años, que era justo de foto de conciertos, y metí una foto de un grupo que se llama Trash Talk, que es un grupo de punk, y era, no había escenario, digamos, el show era a nivel de piso, entonces estaban así empujados y todo, y me puse atrás del baterista, y tomé la foto desde ahí, entonces se ve la batería, se ve el vocalista, y la gente atrás así agarrándose a golpes, metí la foto, y gané, quedé en segundo lugar, y, pues digo, no gané nada, o sea, nada, así que, ay, quedaste en segundo lugar, y digo, ay, qué padre, guau, gracias, pero no, a mí no me, pues no me llaman la atención los concursos, que es lo mismo que pasa, ahora, yo corro, ¿no? todos los días, muchos de mis compañeros corredores, su mayor meta en la vida es correr un matón, o sea, como meterse a carreras, porque quieren la medalla, y yo les digo, no, a mí no me interesa eso, o sea, a mí me gusta correr, pues nada más, porque sí, o sea, no necesito que me den una medalla para hacerlo, lo mismo me pasa con las fotos. Claro, bueno, y está, está bueno ese, pues sí, como sentido de no competencia, ahorita que me platicabas de la única fotografía, que has metido un concurso básicamente, me surgió esta pregunta también, hay alguna, algunas fotografías en particular tuyas que consideras como las más famosas, alguna fotografía por la que te pregunten a menudo, o por la que no sé, cuando te encuentran en la calle y alguien te reconoce, te diga, ay Tony, me mamó esta foto, o sea, hay fotos que digas como, estas son las favoritas de las personas. Sí, este, unas de Nick Cave, que tomé en una conferencia de prensa, que la gente cree que son, son retratos, o sea, que Nick Cave me posó, pero no, o sea, era Nick Cave así entrando a la conferencia de prensa, y lo agarré en un cierto momento que parece que sí estaba posando, ¿no? Claro. Esas me, me, me preguntan mucho por esas, o una de Iggy Pop. Sí, la de Iggy Pop también sale mucho, eso es cierto. También una de los hypes que tomé el año pasado, creo que fue, o hace dos, no me acuerdo, que sale el cantante ahí como, dando una patada ahí como ninja. Sí. Sí. Ok, y bueno, justo aprovechando que comentamos esto, ¿hay alguna fotografía que a ti te encante, que tú dirías como, hoy me gustaría que más gente hubiera visto esta foto que tomé, porque me encanta? ¿Hay alguna foto que te gustaría? Me gusta la que te dije que metí al concurso, esa me gusta muchísimo. ¿Alguna otra? Este, pues las, la, como toda mi serie de fotos de punks de Catepec, este, unas que tomé como entre el año pasado y el antepasado, esas también me gustan mucho. Sí, que también esas supongo que les va bien, ¿no? Porque no cualquier fotógrafo se mete a, a esos lugares a tomar fotos, son también varias que yo me he chutado viendo, obviamente no tomando. Te hacen una pregunta que no tiene mucho que ver como fotografía, pero está divertida, entonces quiero saber qué opinas, pregunta Black and Blue Moon, ¿qué es si te gusta el K-pop? ¿El K-pop? No. ¿Y el reggaeton si no? No, tampoco. ¿Tampoco? ok. Respeto, sí, claro. Y he tomado fotos de K-pop, pero no es como que ponga un disco de K-pop, o sea. Claro, sí, ¿no? No, no me gusta música. Claro, no, no tienes por qué gustarte. el reggaeton, pues puedo ir a, me gusta mucho a tomar fotos a, a shows de reggaeton, porque la gente se vuelve loca. Sí, claro. O sea, me llama mucho la atención que la gente se ponga así, y, pues está padre, o sea, pero digo, tampoco oigo reggaeton. Sí, claro. Ay, vuelvo a lo mismo, no tienes por qué gustarte, pero ahorita que comentas esto de que el reggaeton, la gente se pone muy loca, también lo decíamos, has fotografiado mil conciertos, ya no es tan fácil que, digo también, o al menos así me tocaba, después de ir a muchos conciertos, ya no es tan fácil que te sorprendan. ¿Cuál es el tipo de música que consideras que tiene los conciertos más originales? Tal vez no los mejores, sino los más originales, en tu opinión. Ay, pues es que depende, o sea, digo, en cuanto a shows y así, como producción, ahorita los de reggaeton, así se llevan a todos de calle. Ok. Y fui al Coca-Cola Flow Fest, que tocó un, creo que se llamaba Anuel. Anuela, sí, sí, sí. Y salió así, sacaba unas grúas y pantallas y mil cosas. Claro. Y ahí Balvin igual, como unos visuales increíbles, este, o sea, como que sí le invierten mucho al show. Eso está padre. Sí. Claro. Oye, y ya para financiar, porque se nos está acabando el tiempo, algo que yo guardé hasta el final, lo comentaba, no solo ha sido muchos conciertos, te han entrevistado mil veces. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es esa pregunta que nunca te han hecho en ninguna entrevista? Incluyendo esta, esa pregunta que, que, no sé, que tú dirías como de, si quieren conocerme, si quieren saber quién es Tony François, me debieron haber preguntado esto alguna vez. Y si no hay ninguna como que sea indispensable, ¿cuál es esa pregunta que simplemente no te han hecho? Porque te han preguntado mil cosas. Este, no sé. No sé, lo primero que se te ocurra, si no hay ninguna indispensable, o sea. ¿Qué te gusta comer? No sé. ¿Nunca te han preguntado de comida? ¿De verdad? Sí tienen la pregunta de comida. Pero en, pero en, pero en entrevistas como, de comida, o sea. Ah, sí, claro. Como ñañamo, o algo así, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta más rara, ¿qué te han hecho? Esa seguro sí, debe haber algo por ahí que recuerdes. Si, si fue muy rara, sí la debes recordar. Pues no, es que siempre me preguntan lo mismo. Ah, ya, Hazme una pregunta rara, tú. Bueno, pues es que estaba la del K-pop, pero, bueno, si pudieras tener el, o sea, pudieras domesticar a cualquier animal que no está domesticado, y tener, tenerlo en tu casa, o digo, si es muy grande allá fuera de tu casa, como tienes, a esta ahí, ¿qué animal escogerías? Ay, pues, este, un, un chita. Un chita, ok. Tendrías que amarrarlo, ¿eh? Porque no se vaya a comer uno de los perritos que pasen por ahí. imagínate. No, se va a estar raro. Por otro modo, dice que quiere hacer una pregunta rara, eh, y bueno, también está bueno porque no sé si alguna vez te lo han dicho, pero dice que, ¿por qué te pareces a LP? Ay, no. Él dice eso. No, nada más. No, nunca te habían dicho eso, entonces. No, nunca me han dicho eso. O sea, es por el pelo, pero. Seguramente, tienden mucho, sí, cuando tienen cabello chino, luego tienden mucho a comparar a cualquier persona, no importa, ejemplo, lo que, digo, no, no sé si lo vio alguien que esté viendo la entrevista, pero lo que pasó con Paco Memo con Visito Comunica, o si eres pelirrojo, y, o sea, sí, sí es muy común, eh, entonces, primo, pues, pues ya ves qué opinan. Eh, pues bueno, también, quiero agradecerte por la entrevista, quiero agradecerte por tu, por tu paciencia, porque de verdad, y, eh, o sea, de todos los invitados que he tenido, desafortunadamente, fuiste con la que más problemas técnicos tuve, entonces, te agradezco que, que hayas tenido la paciencia, te agradezco que la hayamos pospuesto, hoy estábamos empezando, porque ya cambié de compo, y había puesto mal el overlay, porque me desconcentré, o sea, de verdad, muchas gracias, o sea, no, no tienes por qué ser así de paciente, agradecer a la gente que ha estado viendo la entrevista, agradecerle a los que estuvieron activos en el chat, cualquier persona que quiera recomendársela a alguien, que quiera volver a verla, que tal vez no la vio desde el principio, o lo que sea, se sube a YouTube, encuentran, y ahí pueden encontrar todas las demás entrevistas, encuentran el Tercast como Tercast Diglue, en Facebook y en YouTube, si quieren seguirme a mí, si quieren ver las entrevistas en vivo, en Twitch me encuentran conmigo al WS, igual en Twitter e Instagram, Tony, obviamente, si quieres mencionar alguna de tus redes, si quieres hacerle promoción a cualquier cosa, pues, es, es el momento, o sea, bienvenido. Pues sí, este, en mi, bueno, en tono.tv, ahí está, creo que el Twitter, o sea, ahí están todas mis redes, y, o si no, mi Instagram es instagram.com, diagonal Tony Francois, que se escribe Tony Francois, y, pues, ya. Pues bueno, Tony, te agradezco, no, subo muchas, subo muchas stories al, al Instagram, ahí, por si quieren ver. Ahí está, buenísimo, y de hecho, creo que Shami, Van Suple y Black and Blue, fueron de los que ya, no te seguían en Instagram, pero lo hicieron hoy, entonces, está muy chido. Igual, les anuncio, esta semana, pues, tenemos tres tercas, los dos que generalmente tenemos, y hoy fue el tercero extra, porque, pues, pusimos esta. mañana vamos a tener a Luis, bueno, le pueden decir Luis Vic, o Luis G.I.G., es experto en tecnología, el miércoles vamos a tener a Paulina Ardilla, es ilustradora, sobre todo el tema de educación sexual, y tema de feminismo, también se va a poner muy bueno, espero que anden por acá, y, pues, bueno, gracias a todos los que nos vieron, les voy a dar ride con, vi que Yayo está streameando, entonces los voy a dejar con Yayo, porque nunca se me ha hecho verlo, y se va a poner, bueno amigos, espero que acá los tengamos, tú eres feminista, Black and Blue, qué chido, aquí varios somos feministas, bueno amigos, nos vemos mañana, a las ocho, los dejo con Yayo, seguro voy a estar ahí, los estoy mandando con él, porque quiero ver un poquito su stream un rato, y, pues, Tony, nuevamente gracias, nos vemos mañana amigos, gracias, bye, adiós, ¡Gracias!